Amigos saluditos como estamos aquí regresamos con más para ustedes sus amigos los Noreños de Mazatlán y estamos a las afueras de esta preciosa hacienda donde se está realizando la grabación de la película la venganza del vaquero efectivamente cheque nada más este hermoso panorama que tenemos acá maravilloso espectacular de verdad que sí que estamos compartiendo con ustedes a través de nuestro canal de YouTube Los Noreños de Mazatlán oficial en este momento vamos a ingresar por acá donde se encuentra parte del elenco de trabajo que hemos arrancado desde muy tempranito estas puertas nos están platicando que tienen cerca de 200 años todo este trabajo que está maravilloso vamos a bajar la voz por no saber qué es lo que están haciendo allá los los señores pero bueno les muestro un poquito De todo vean esto está precioso Acá la gente está trabajando está el señor Julio Aldama sus hijos Julito uno de los actores señor Julio Aldama Alejandro Yasmín Martita Rodríguez sin pláticas con Alicia Gil productora del proyecto aquí a sus órdenes desde Cuchillas Desde Cuchillas Perfecto acá están los muchachos en las redes sociales saludando Lupito entretenido Saludos Hola 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 aquí 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 andamos feliz y contento Eso es pues acá están ya listos para iniciar el rodaje de esta producción Ya estamos listos estamos bien preparados Eso es los Noreños de Mazatlán aquí en el canal de YouTube ya están listos Hoy no les toca grabar estoy hablando un poco de espacio porque estamos ya en los llamados Así es que solamente les quise mostrar un poquito de lo que tenemos en esta escena Ya está una preciosa hermosa que no le gusta que le tome foto pero estoy tomando videito Ya está listos los Noreños de Mazatlán señores Listo listos Acabo quedito porque no podemos dar riesgo Acá chuchan Se está riendo cuño del Dama ya Voy para allá voy para allá con Julio Caray como se pasan los años A esa misma edad conocí a tu padre Y en los meses en las casas Pero se ve muy bonito Bueno amigos pues ahí está miren está quedando esto de verdad El primer día del rodaje Acá cargo la claqueta Bueno si le dije yo a lo mejor lo pronuncié mal Disculpen para todos los cineastas Pero igual verdad aquí estamos Chequen acá cargo todo el rollo La venganza del vaquero Vamos en la secuencia 6 Escena 5 Toma 1 Director Julio el Dama Fotógrafo Francisco Escobedo Y bueno pues acá seguimos con toda la actitud Los esperamos en el canal Suscríbanse al canal de YouTube de los Noreños de Mazatlán Él es nuestro amigo Francisco Escobedo La fotografía ¿Cómo andas mi Pancho? Bien bien aquí andamos Con todo Con todo Eso es todo mi Julio Vamos a darle con todo La venganza del vaquero no se la pierdan Eso es todo Él es un gran actor Un gran modelo ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales mi Julio? Estoy como Julio Sáizar Con Z las dos Y R al final Julio Sáizar Para que me sigan Eso es Ahí está para el canal de YouTube Los voy a dejar Yo no salí a cuadro en este videito Pero les prometo Salir a cuadro en el siguiente Tenemos una vista preciosa Panorámica Espectacular De verdad que estamos Encantados de estar por acá En el estado de Jalisco Gracias de verdad Por el recibimiento Por todo lo maravilloso que nos regalan